Es un proyecto que está referido a cultura vial. Surge de la licenciatura en gestión cultural de la asignatura en gestión y evaluación de proyectos socioculturales, cuyo docente es el arquitecto Guillermo Ciolasa y Viviana Mastoyacomo. Ellos como parte de esta asignatura, los alumnos presentaron esta iniciativa como un proyecto más. En su momento el arquitecto Ciolasa propuso la posibilidad de postular a un financiamiento de lo que es voluntariado universitario que está financiado por el Ministerio de Educación de la Nación y el año pasado obtuvimos este financiamiento. El proyecto en sí tiene un génesis muy emotivo porque uno de los alumnos, una alumna en particular, tuvo una experiencia en primera mano de lo que es inseguridad vial. ¿Y cómo se va a trabajar esto desde la escuela? Desde la escuela la propuesta es hacer un concurso que tiene que ver con la cuestión creativa. En realidad todo esto surgió porque yo siempre quise hacer algo bueno de lo malo. Mi experiencia personal fue realmente muy fea porque, digamos, que te maten a un padre en la calle caminando por la senda peatonal, que era una senda peatonal imaginaria, que no estaba marcada, digamos, con toda su humanidad de peatón, es muy terrible. Entonces siempre mi idea es que cambie, ¿no? Desde mi experiencia poder concientizar a los otros sobre las consecuencias de los accidentes viales, ¿no? Y de las muertes más que nada. Por eso, nada, surgió la idea y bueno, lo que vamos a hacer con la escuela media número 9 de Batán es hacer un concurso de videos en los cuales los chicos van a poder hacer un video de un minuto y medio con jurados que son Mariano Laguyas, por ejemplo, el director de cine y que los chicos hagan un video que pueda mostrar qué pasa en la calle, que puedan mostrar cosas que no se deben hacer o cómo actuar bien. Y la idea es que ellos puedan empezar a pensar el tema de la cultura vial, que ya sería no hablar sobre la inseguridad o la seguridad vial, sino cómo somos en la vía pública, cómo nos manejamos en la calle, cómo caminamos, cómo transitamos, cómo usamos el auto, si usamos el celular cuando manejamos, si no lo usamos para respetar la vida. Y bueno, la idea es que los chicos hagan unos videos de un minuto y medio aproximadamente, van a ir a Facebook, a las redes sociales, la gente va a votar cuáles son los mejores videos y a partir de eso los videos ganadores van a tener sus premios, que bueno, algunas empresas de Mar del Plata van a estar brindando estos premios que la idea es esto, es algo bueno de lo malo.